MISIÓN CAFARÓF MISIÓN CAFARÓF MISIÓN CAFARÓF MISIÓN CAFARÓF Puede ser interesante A ver si llegamos ya A ver al mal oeste No, la mitad exacta ¿Quién sobrevivió? Montes y yo mismo Cole Algunos más ¿Fue culpa de Cole que matarán a los suyos? Sí ¿Qué? No ¿No fue así como se sintió? Dígamelo ¿Qué más da? ¿Saben que en Bosnia perdí a cuatro de mis mejores amigos? Ataque con cohetes El tipo de operaciones Se durmió Estuve jodido seis meses Pensé en matarlo Todos hablamos de ello Aún recuerdo cómo nos falla Lo sentiría por usted, pero lo siento más por sus amigos Ellos no supieron quién era usted en realidad Ellos lo habrían entendido ¿Y usted? ¿Comprendería la traición a un compañero? ¿Irse con el enemigo? Los rusos no eran nuestros enemigos ¡Mantaron a sus amigos! Tranquilo, tranquilo Al mismo tiempo, usted estaba en una misión en Irán Interceptamos transmisiones entre Dima y sus operadores en Kiev Él también estaba en Irán ¿Qué hacía Dima en Irán con los rusos? Pues es ruso, supongo que yo que sé Salir de... De Vodkas o lo que coño hagan allí Hacían cosas de rusos O sea que ahora me ha tocado otra misión con el Dima Sí Voy con Vladimir One More Time Y con Kill, voy con los mismos No, espérate Uno de ellos tiene que estar muerto, ¿no? No, espérate A ver qué pasa ¿Eso es una bomba de las bombas nucleares? Toma Oh, sí, con la música además Si es que no lo veo Si es que no me deja mirar más para abajo la cámara Hacemos cosas de rusos Como saltar al vacío Con una bomba nuclear Somos así de guays No le tenemos miedo a nada Que si es que no La cámara es que no me deja hacer nada Hola tú y hola yo Pero no puedo mirar abajo Quiero ver cuando me voy a estrellar y tal Bueno, yo no he tenido que hacer nada Lo he hecho todo automático Así que bien Pero ¿y qué coño es lo que hemos tirado entonces? ¿Y por qué no lo podíamos llevar a cuesta? Digo yo No, pues nada Sin más explicación A liar la parda por ahí Espera, espera Que todavía no los he visto, cabrones Ahí está ¿Que tengo que disparar yo el primero? Pues vamos Ups, que pocas balas tiene esto Venga ahí con la escopeta, ¿sabes? Un campeón Es de ahí O si no, ese Venga ahí con la escopeta Sí Grdevice Los toques O si no, ese Es de ahí Un campeón Fuerzo Venga ahí Apliezo Bien ¡Suscríbete! 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 ¿Debe quedar uno por aquí atrás o algo? ¿Y esto no pensas terminar hasta que no estamos...? ¿No? No sé dónde está el que falta, si es que falta alguien. ¡Anda! Pues nada. Entonces... Pues no estoy muy seguro de para qué coño sube todo esto, pero... Vamos a ver cuál es mejor. Sí, me quedo con la salga. Claro, si tiene mirilla y láser. Bueno... Una munición de eso ya tengo. Lo sabía. ¿Que conduzco yo? No, no conduzco yo. Bien. Podría conducir, pero es que me la pego. Toma de puta madre. No. 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 Tiene DVD y todo esto aquí atrás. No. 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 baños. Una cosa que voy a probar. Sí. Coño. Qué buena escopeta. Ahora ya me he cargado bastantes cosas. Interesante. Calla. Hostia con los explosivitos, eh. Toma. Joder. Con los coches explosivos, coño. Siempre tiene que matarme algo que explota. Alguna vez le he pegado una pata de una piedra y va a explotar. Una hija de perra. No, es que para matarme. Venga, que tengo prisa. Cuanto antes me carguen los coches, menos me explotarán a mí. Qué fuego amigo, tío. Ah, bueno. Alguna de nada que le he hablado de refilón. La furgoneta esta está bien hasta que solo que me acerco yo y explota. No. Pero casi. Cago en la hostia, míralo. Yo me voy. No hay por la verja. La madre que les parió, coño. Los tontos los lanzamisiles. Informe de equipo móvil. Equipo móvil, informe, maldición. Señal, están todos muertos. Necesito estar un poco más elevado. ¿Son enemigos todos esos? Joder, joder, joder. Mira, lo lejos que están las luces y de día. Y es que me ciegan. Son más potentes que la hostia. Menudos focos. No está mal el chabolo. Ostras, yo tengo la llave. Ah, no tiene barrotes. Pero yo abro. Ojo, con esto no funciona. Venga, 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 venga. No me diréis a mí, si yo lo intento. Ah, no, espérate. Que me dicen que yo vaya a otro lado. Nada, yo solo. Buenas. Ese no es mi personaje. Pero se parece bastante. Ah. O sea, que justo le acabo de robar una camper. Para quedarme el tejado campeando. Madre mía, que bien lo tenían planeado, macho. Sabían que iba a aparecer un americano con... ¡ Algunos hombres detenceras de los depositantes! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Críst es enorme. Hele, que maldito. No, no. No hay, resulta que ya de esa enhanced man, no... No. No, no, no. para más rápido ¿Quién más? Dios, qué baile me ha hecho Ups, pues No tengo nada de distancia Voy con camper o voy con escopeta Así que Por eliminación Y arriba no hay Nada Déjame mirar No, no hay nada Habitación segura Habitación segurísima Por fin quiere saltar Joder, venga Ya no le he dado Inexplicable Yo no me lo explico El tío le di en la cabeza Y le da igual, macho Las gafas de esquiar Esas que lleva Debe ser que se paran las balas A ver Hombre, ahora se ha muerto ¿Y tú qué? Venga, si le spamearé No, creo que no hay nada Que para aprovechar Que malos que sois, macho Espérate, parece que hay un camión alternativo ¿En serio? ¿En serio habéis pasado los dos de él? Inútiles, macho Tonto lanzamisiles Me cago en su puta calavera Siempre tiene que haber un tonto con lanzamisiles, macho Yo también tengo de eso No me jodas, macho No me jodas De repente así es Ya, muerto Pero qué coño, tío No me da tiempo a hacer nada Vuelvo a estar aquí Con la puta falsedad Espérate Que eso No, la canta sigue estando aquí Que no le he dado Que no le he dado Tío, la ha pasado por al lado O sea, vamos a ver Si ahí no le doy Eh, ahí le doy Nada Es que Es que ese es el caso Que no le estoy dando Pero es que le doy Que tenía que comprobarlo Porque yo no me jodas Sé que no le he dado Eso lo tienen que haber hecho un poquillo mejor ¿Qué quieres que te diga? Porque no le estoy dando Como no está en medio casi El campeón Que cojones Qué hostión Yo no quería Yo no quería Yo no quería Venga, a ver si ahora sí que me dejo. No, no. ¿Qué es esto? Ah, bueno, solo no. No. ¡Sorpresa! Ah, vale, que estéis ahí. A ver si es que me he aventurado yo solo. Más de lo que debía. ¡Ah! Tiene que haber siempre un tonto con el lanzamisiles, macho. ¿No se hacen una prueba de coeficiente intelectual y ven a los más tontos? Pues ahora, todos con lanzamisiles. ¡Ah, hostia puta, macho! ¡Eh! ¡Mira dónde estoy! ¡Mira dónde estoy que me matan! ¡Venga ya! Esto es que es la polla, macho. Paso de ir por ahí. No hay por mi caminico que aquí no me molesta a nadie. ¿Ves? Pues mira, ahí al tonto nos han vencido. ¡Ah! No sé si me ha causado una munción o una, pero... No sé si me ha causado una munción. A ver, iré por arriba a ver si tengo mejor suerte. Sí, eso me indica ya que seguro que voy a tener suerte. Que ya me intenten tirar el lanzamisiles. Me han disparado por detrás. Ya no puedo cagar mucha gente. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Vale. Vale. Hombre, munición. Y armas. Creo que me quedo como estoy. La madre que despario. Que os folle. O dos si son pequeños. Venga ya. Eh, mira como se ha quedado la puta granada. Se ha quedado en sus putos pies y yo la he tirado a tomar por culo. Genial. Pero genial. Pero es que... Es que... Yo que sé si por lo menos esquivaran las granadas, pero es que no tienen huevos a esquivar las granadas. Se quedan parados en todo. Mira que si. Dame putas balas. Pase de vosotros, lo hago yo todo. No veo nada Solo a mi, solo a mi me disparan Coloca una ametralladora, no dejes que lleguen al helicóptero No, aún no, he oído que eran tres Torrán, no puede ser, ¿cómo podrían hacer estos tres hombres? Sí que puedo Pero no por donde he pensado ¿Me dejas pasar? No veo nada Ahora veo menos ¿Quieres láser? Tengo la típica área de entrenamiento Me matan de una Y vuelvo aquí Venga, coño Espérate, ya verás como yo lo arreglo Tu- 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 No, 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 no. No, 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 no. No me jodas. Cago en la puta el botón del ratón que a veces se me quita. No, no, no. No, no. No, no. Se ha llegado por aquí. No, no. Se ha llegado por aquí. No, no. 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 No tengo casi balas. Tenía que haberlo pensado antes. Arriba hay uno. Primero arma que vea me la cojo. Pues también elijo yo bien. Que se me quita. Es que no está muerto. Cuántos pone escopeta. Siga, cabrón. Uy, aquí. Asomate, coño. Casi no te veo. No. No. Nada. Ahora me he puesto. La media era para recargar pero es efectiva. eso no me lo dices en la calle, cabrón joder, es que todo explota pero porque sí ¿qué ha pasado para que explote esto? que alguien me lo explique cojones, ya cabrones y bien, ¿qué se supone que tenía que hacer? ah, que que ve que salí pitando, pero como los tíos estaban parados yo qué sé ¿será posible que no le haya dado una puta bala? toma por saco esos dos no estaban antes aquí cuántas veces podré fallar la misión, venga a ver te estoy disparando no, no quiero hacer esto quiero cambiar de puta arma mira, aquí no hay nadie dios, no veo nada ahí si yo quiero correr pero esto no si, pues el helicóptero era donde bueno, acá han caído en la piscina de cinco metros de largo por dos de ancho para escucha esta es la llave de una caja de seguridad ginebra toma llévate todo lo que haya no las tengo comprendes no es a mí a quien moscas no es es a Solomon escucha tengo información sobre Solomon sé lo que planea sé a dónde van los maletines hagamos un trato información a cambio de mi libertad si me sueltas te lo contaré todo te diré a dónde se dirige solo moncelo que está haciendo y yo yo le pego por vicio, macho y condujeron hasta allí todos los que quedaban usted Cole Montes yo en su lugar ahora estaría pensando en mis amigos me preguntaría qué podría haber hecho de otro modo incluso podría desear que me hubiera pasado a mí y no a ellos así que llegan a la villa de Cafaro por delante de la fuerza principal rusa por delante de todos no de todos Dima estaba allí, ¿verdad? y usted tomó una decisión una decisión crucial sobre su vida y su lealtad sobre cuánto estaba dispuesto a hacer por su país usted no sabe nada sobre las decisiones que tuve nos dividimos para registrar la villa estaba solo y ahora después vale, llego después que estos ¿y llego yo solo? ¿por qué motivo? a la casa esto es mentira esto es una plaja temporal eso me lo cargué estoy seguro de ello puede ser muy bonito ¿qué armas llevo? espérate, quiero ver una cosa por aquí no puedo entrar no hagas ninguna estupidez este mierdecilla robó tres dispositivos nucleares a Rusia y se los vendió a un hombre llamado Solomon Solomon utiliza el PLR tiene al menos dos objetivos Nueva York y París usa transportes públicos para mover las armas va a detonar el dispositivo de Nueva York en Times Square muy pronto esto no puede pasar podemos impedir la guerra entre nuestras naciones solo nosotros dos sin políticos sin dinero cambiando de manos solo dos soldados diciendo la verdad ayúdame ayúdame a hacer esto eso es todo ahora tengo que irme si no le disparas morirán millones ¡al suelo! ¡os he dicho que al suelo! me dispara el negro a mí me dispara el Koul maldito Koul ¿qué cojones? ah claro que vale tenía que dispararle pensabas que era un vídeo no había dado cuenta que en ningún momento que había retomado yo el control pensaba que era un vídeo y digo ah pues a ver qué pasa ya lo sé este mierdecín robó tres dispositivos nucleares a Rusia y se los vendió a un hombre llamado Solomon Solomon utiliza el PLR tiene al menos dos objetivos Nueva York y París usa transportes públicos para mover las armas va a detonar el dispositivo de Nueva York en Times Square muy pronto esto no puede pasar podemos impedir la guerra entre nuestras naciones solo nosotros dos sin políticos sin dinero cambiando de manos le preguntas ¿por qué entra disparando el negro? o sea ¿por qué entra? ayúdame ayúdame a hacer esto no eso es todo ahora tengo que irme si no le disparas morirán millones al suelo hostia ahora ya está recuerda haz lo que tengas que hacer para detener el plan de Sop es el plan de Sop